¡Pura suerte! a ver que se hace ahora a a a a a a ¿Qué pasa? A ver qué hago ahora. Vale, los encargos semanales. A la carga. ¡A la carga! Me ha sonado. ¡A la carga! 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 ¡¿Pero qué es lo que habías dicho?! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Abajo! ¿A no? Pues nada. Ah, vale, entonces está por dentro, ¿no? Aquí se lo corre meterlo encima de un árbol. Es la única razón por la que hago estas cosas. Recompensa. ¿Quién eres? ¿Solo un sauce chef? No eres la primera persona que dice que no parezco un chef. En realidad salí a ser un ladrón hasta que le robé al jefe. Te pillaron. Recibí una paliza y me cerraron por un tiempo. Después de que salí, la jefa me trajo a ayudar en la cocina. Creo que soy mucho más feliz como sauce chef que como un ladrón. Siento que ese es mi verdadero yo. Anda, pues mira si has conseguido encontrar tu llamada, tu pasión. Pues feliz para ti. Un juego para ti. Ah, sí, es verdad que tenía aquí un montón de cosas. No sé, gelatina de menta. A ver. Vale, mejor así. Nada. Nada. Y tengo una más. Una más, la bien suerte. Cauta cocinar. Vaya birria. Solamente dos. Buena manzanica. Anda. Hola. Mira que paradito sacará. Bueno, vamos a encargarnos de los monstruos que están dando problemas. Así que, vamos para allá. A ver si hay alguien que quiera entrar en multijugador. Mira, vamos. Ah, mira para ahí. Hola. no Bueno, vamos a hacer gamba, si es que es posible. Es posible que te rechacen que de que entres. No me sorprende mucho, la verdad. Ese cayó, mira eso también. Le he dado bien, eh. Voy a mostrar la姿, Oz. Un huella de loser. ¡Hala! Headshot, bitch. ¡Hala! Ya está. Me voy a tocar rapeo, ha sido eso. No, 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 no. Un geolus. Mira que bien entonces. Ya tengo para hacer ofrendas, creo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Wow. Ah, mira. No hay nada. 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 Cargo, vamos a deprimir Ya no da problema Puro menos Ah, peregrimiente A ver Tómano Por lo menos ahora puedo entrar en algunos más altos A usar algo Anda, mira, puedo encontrar algo No 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 ¡Vad! Pero si quieres llegar a un rango 25, pues vas a tener que hacer muchas cosas, ¿eh? No, no. No, no. No asigno este informe. ¿Hienes que escuchar la teta? Esto es un hipostasis amena. Aquí se puede usar para... Por lo menos para subir. Por lo menos hay un jefe ahí. Y eso que soy yo de nivel más bajo, que soy nivel 20. Eso es lo que se le llama una reacción en cadena. Por lo menos vamos a ver. A mí también me sirven para subir experiencias, por lo menos. Así que no es del todo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se achara? ¿Era que se puede hacer? No, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Anda esa es la vida de la mujer! ¡No, no! ¡Yan, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡V compartir todos los dosos! ¡Aba, toda mi vida! ¡Ya ve! A ver Au Claro, este muero porque son son los nombres conmigo A ver si, a ver si me da tiempo a hacerlo Mira A ver Venga, vamos para arriba entonces A ver si Joder Hostia, nada bien Yeah Uy Ah, lo que da el viento, no volvió Au, vale A ver Vale, creo que lo haremos ya No, no lo hagas a ganar No, no lo hagas a ganar No, no lo hagas a ganar Ah, vale Vale, lo puedo hacerlo yo también Vale Si lo puedo hacerlo yo también es mejor No lo hagas a ganar No, no lo hagas a ganar No lo harás No lo harás Buenas noches. Pues aquí estoy. Acabo de derrotar a un jefe. Me ha salido la host en vez de la RAI. Tengo las orejas sudadísimas A saber que habrás estado Mira, aquí puedo entrar Me imagino con los cascos Pero con el tan top de sur ¿Me ayudan, tío? ¿Me ayudan, tío? ¿Me ayudan, tío? No, a ver ¿Cuánto tenerte queje tanto? Vale, pues Coño Coño, a por mí, eh No puedo hacerlo ahora mismo Estoy en combate, claro A ver si puedo salir un momento No, no puedo salir, eh Pues entonces me voy a tener que... Ya lo veré si hago Call of Duty Pues bueno, ya lo he logrado noquear ¿ roz, vo, si, rehabilitation? Yoro no genguin Aí Aú Coder ¡Auch! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Tenía que salir a curarme, coño! ¡Vale! ¡Luego hablamos en todo caso! ¡A ver! ¡Hala! ¡Venga! ¡Todo hacia mí, eh! ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Que me duele! ¡Pero que no te haya perdido! ¡Pero que no! ¡Otra vez! ¡No hay lugar de que este lugar! ¿Es que no hay lugar de que este lugar se regena? ¡Esta es maldita! ¡Esta es maldita! ¡No es maldita! ¡Esta es maldita! y claro me va a tener la misma idea me va a tener la misma idea venga 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 todo a mí venga ¿Qué es el 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 O El 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 Me he cantado nombre, Kani. ¡Hostia puta! Ha costado este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Au! ¡Hijo de carro! ¡En sala! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡No el Echo Suit! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué tal, Lía Pardo! ¡Barbara! ¡Aaah! 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 Esta es una de las torres, no? No, esta. Ea, uno menos. Provecho, Luis. Es muy poco, lo malo. Bueno, será que? No? 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 Seguirá... ¡Vamos! ¡Suscríbete a todos! ¡Ah! ¡¿Qué pasa?! Puñetero escudo de los cojones. Uff, nada más. Joder. Con la puta lanza. No, 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 no. El siguiente es la práctica del maestro. Casa muy cerca. Pero si hay una torre cerca mejor Ah, vale No sé, todo ha tomado por culo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no aside of that i guess oh well let's begin let's begin the challenge let's begin the challenge let's begin the challenge fire 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 no oh almost you You mothafuckin' b***h Boy, it reminds me of Mashu, though Aaaaand, that's... That's it I know Charge! Hey, poor Rikmai Oh, I'm too far That's some good ajo, c***a I'm too far Gracias. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Vamos a despedir un poco. Ahora voy a preparar el café. ¿Qué es el café? ¿Ole? 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 Puedo destruir esa ciudad si quisiera. Pero no. ¡Muchas cosas! Tienes que ir muy lejos. ¡Ey! ¡Ey! ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Oh, vale. ¿Qué tal vuelvo luego si eso? ¿De dónde vas? ¡Sí! ¿Para el largo plazo? ¿A qué es? ¡Muchas cosas! ¡Ey! ¡Es... ¡Muchas cosas! ¿A la mesa está en la región? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Me habían prometido una RAID y no me han traído la RAID. Estoy cogiendo el camino más complicado. Estoy cogiendo la RAID. ¡Suscríbete al canal! Come on, you wanker. Fucking lovely. Tanta escalada para nada. Tanta escalada para nada. A ver, tendrá que coger por otro camino entonces. El otro camino más asequible. Gracias. ¿Qué? Campana de Cristo. Campanita, vale. Eh, coño. No te necesitarás. No te disminuirás. Aquí estoy. Ah, vale, coño. A ver... Eh, ¿por qué no? Ya que vamos... Si, 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 si... Ah, vale, vale. Oh, no, no. ¿Puedo estar en ese lugar? No, 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 no. ¡Eso es el campeón de movimiento mundial! ¡Esperad! Bueno. ¡Ahora! Te voy a retirar a la casa. ¿Se acercó a la gente? ¡Encantador! Por lo menos ya estoy llegando. ¡Uy! ¡Para ahí! ¡Cofre! ¡Cofre, cofre! ¡Qué raro! Como sea con viento. ¡Ah! ¡No se puede! No parece que sea con el tisqueda tampoco. ¡No se puede! No. Si hay alguien que sea de Europa y quiera jugar conmigo, que me lo diga por lo menos. Por lo menos para que lo sepa. No parece que haya nadie, ¿eh? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Oh no, la montaña de mierda. La montañita. La puta montaña, estoy ya hasta la nariz de la montaña. Es que he acabado yo hasta la nariz de esta montaña. La montaña de mierda. falta un montón vale pues vale si no necesitas ayuda wow esta montaña estuve yo varios días aquí y acabé harto de lo mismo apártame que va a tener aquí y 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 la censura tenemos que volver a hacer todo el camino de vuelta es que si no fuera para esa barrera sería más fácil poder entrar en calor y 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 a ver si puedo claro y 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 por supuesto que se va a coger a toda la y y y y y y y y y ya tenemos más fuentes de calor y 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 bueno fuego fuego pero yo lo tengo todo quizá no sea normal pero quieras No, es algo que me importe mucho, la verdad. No se quieren activar, entonces tiene que ser con otra. A menos que... Me sorprende que... Que hayas vuelto, entre comillas, Nacho. No, no es para ir. Pues vaya mierda. Pues nada, vamos a montar. Vale. Voy a cambiar de personaje. Hola. Ay, que me falta... Ay, que me falta poco para llegar al 21. ¿No es para ir aquí o no? No va a haber nada. Anda, mira. Voy a poder entrar en otro. No... No, 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 no. Parece que no ha llegado un buen momento. Aprovecho que están frescos. Ya jugaste muy poco Luis, la verdad. No, no, no. Yo no lo voy a hacer ya el otro. Yo creo que me están saludando, pero no tengo ni puta idea de lo que están diciendo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, creo que me voy a ir ya, porque ya no tengo mucho que estar aquí. Y creo que voy a cenar en poco, así que mejor estar preparado. Para cuando venga la cena. Ya decía yo que ese no había vuelto en realidad. Solamente ha venido para decirme algo que me importa o nada. Es muy poco, la verdad. Pero bueno, que se lo voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que lo voy a dejar por aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No lo sabes. ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si tienes que abrirse la casa de Jin, a ver si te vas a salvar. Sí, porque ahora mismo no veo a nadie de interés Así que, pues nada, pues ya, nos vemos en otro momento Gracias por las visitas, el array, los juegos y esas cosas Y ya nos vemos la siguiente vez, así que hasta luego